A ver, las autoridades reportaron ayer 15 asesinatos relacionados con el crimen organizado en Guerrero, Sonora, Sinaloa, Baja California, Guanajuato y Coahuila. Seis en Guerrero y de estos cinco en diferentes puntos del puerto de Acapulco. Bueno, a Acapulco le están colgando unas medallitas, de veras, como para que el turismo que es el filón de oro que tiene ese punto, cada vez se convierta en menos. Empresarios de Sinaloa están emigrando a otros sitios del país y el extranjero, y se están ahuyentando las inversiones, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República en la región sur. Ayer lo habíamos comentado eso, pero todos vamos sufriendo y diciendo de qué manera podría afectar el mal y resarcir el bien, pero las cosas no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Esto se dejó poco a poco crecer y por debajo del agua. A mí me encanta el ejemplo que tú diste alguna vez, el huevo de la serpiente. Sí, se fue gestando, 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 y de repente ya no había forma de tenerlo ni siquiera bajo control, ni siquiera en la mano. Se les fue o lo quisieron soltar, no quisieron continuar bajo ciertas normas y se disparó toda la situación. Pues, en Zacatecas, un empresario agrícola y expresidente municipal de Fresnillo también fue levantado la tarde de ayer y hay conmoción entre políticos y habitantes de la localidad. Este empresario tiene una añeja relación de amistad con la familia Monreal Ávila y particularmente con el exgobernador Ricardo Monreal. A ver, ayer jueves se realizó el sepelio del exmilitar y comandante de la Policía Estatal Preventiva, Oscar Fletes Mora, que murió acribillado el martes cuando un grupo de agentes que encabezaba fue emboscado por pistoleros cerca de la residencia oficial del gobernador Miguel Alonso Reyes. Bajas por aquí, bajas por allá, y no se le ve el final a esta lucha. No, y no es que estén ellos desesperados y que estén en plena derrota, como lo señalaron algunos, entre ellos el gobernador de Jalisco, No, están en plena ofensiva. Están, pero sí desatados. Y más tardas en poner a los nuevos directores de la autoridad, cualquiera que sea a su cargo, cuando ya van sobre ellos, según los últimos días. 59 años tiene José Luis Barba Cervantes, de la Jardín Balbuena. Aquí en el DF hace falta que empiecen a matar jefes policíacos, como en toda la república está pasando, para que entiende el gobierno que tiene que ponerse a trabajar para solucionar problemas internos y pongan sus barbas a remojar. Porque no se le da solución a nada. Y Héctor piensa que se van a hacer investigaciones sobre problemas de todo. Y repito, como varios casos, no se hace nada. Pues sí se hace, pero por eso decíamos hace rato, dejaron crecer al monstruo o la enfermedad, el mal. Lo dejaron crecer porque estaba oculto, trabajaban bajo el agua y fueron afianzándose, primero en la realización de sus negocios y después obteniendo la complicidad de todos aquellos que tenían un puesto importante. O no, pero que tenían un puesto, porque hasta de orejas les han servido. Ya cuando quisieron atacar el problema, era monstruoso y tenía tentáculos o tenía raigambre en todo el territorio nacional. Está reestructurándose, vuelve a reestructurarse, se dan reuniones en donde el tema principal es la seguridad nacional. 10, creo, van, hacíamos la cuenta, ¿no? Sí. Y como parte de esa reestructuración de la Policía Federal, Genaro García Luna emitió un acuerdo para integrar 32 coordinaciones estatales policíacas que tendrán margen de acción en el territorio que les corresponda. Pues sí, pero ¿qué va a pasar si no cambias lo que está putrefacto ya? Que como la manzana está echando a perder a todas las de alrededor. Porque ya existían coordinaciones de la PGR en todo el país, dependían directamente del procurador y tenían acciones en el orden federal y de seguridad. Entonces, ¿ahora qué? ¿Son otros igualitos? Pues yo creo que para que no digan que no están haciendo nada, en el aeropuerto de la Ciudad de México va a entrar una inspección y revisión especial. Canina. Pues son más confiables. Sí. Sí, ahí no los pueden corromper. Pues también están viendo que en necesidades operativas o en casos de emergencia, desastre, lo que sea, trabajarán mejor así. Esto parece que va dirigido a crear una policía nacional que es una especie de monstruo contra la delincuencia, pero que no han hallado, porque tiene muchas voces en contra, cómo poner el plan en marcha. Y los que se oponen principalmente son los presidentes municipales y los gobernadores. Porque esas fuerzas policíacas quedarían bajo el mando de un jefe federal. Sí, quedarían totalmente independientes y bajo sus propias normas. Y desde luego, pues, a algunos presidentes municipales y gobernadores no les conviene, porque hay intereses de por medio. Hay pequeñas poblaciones donde definitivamente sí necesitan ese apoyo. Son seis, siete policías que no bastan para enfrentarse con incursiones de decenas de vehículos que llegan ahí y toman los pueblos. Eso ocurre cada vez con más frecuencia. Estas coordinaciones que propuso García Luna, pues son los, serán las, lo que va a sustituir a las policías estatales o a las policías municipales reunidas en una sola autoridad. Yo tenía la idea de que era independiente, que aparte de, iban a estar estas. No, 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 no. La policía única va a integrar a las policías estatales y municipales bajo un mando único. Si no, no se me aparece. Imagínate. Pues no, no parece que funcione. No, no. Porque no se cambia el personal y no se garantiza su honestidad, su lealtad. De entrada, los municipales no se llevan con los estatales. Los estatales se pelean con los federales. Los federales se pelean con los soldados. Los soldados con los marinos. Y entonces, ¿quién va a poner orden en todo esto? Los municipales, muchos han desertado, se han quedado lugares totalmente vacíos. Pero ni los estatales quieren entrar ahí. Y los pocos que entran, pues, se encuentran con problemas muy serios de la misma delincuencia organizada. Oye, tal desorganización, desorden y alteración de todo lo normal ¿nos compara con Egipto en este momento? No, estamos peor que en Egipto. Allá los motiva a un solo propósito. Es uno, el malo. Aquí son muchos los malos y en todos los estados. Y armonizar o reconciliar a la policía municipal con la estatal va a crear choques terribles porque algunos municipales trabajan para un grupo delictivo y algunos estatales para el otro. Ahora, fusiónalos.